Muy buenas a los señores de Assassin's Creed, chicos, bienvenidos a un juego nuevo que ha salido hace muy poquito, ¿vale? Es un juego de Assassin's Creed, es por turnos, es una cosa muy rara, ¿vale? Como estáis viendo, este el juego ya ha empezado, ¿vale? Porque está haciendo un poquito tutorial y tal, pero el juego se alarga bastante Y digo, venga, voy a grabar que si no, no llego hoy, así que chicos, estoy aquí, ¿vale? Os voy a explicar un poquito la temática del juego, ¿vale? Es, tú tienes que elegir qué hacer, ¿vale? Puedes elegir tanto la opción de arriba, como estáis viendo, ¿vale? Para atacarle Como la opción de abajo, ¿vale? La de abajo es atacar, normal, y los otros son ataques especiales Los ataques especiales normalmente suelen gastar tiempo y tal, así que, ahora lo veis, ¿eh? Le doy a este, ¿vale? Ahí está, iniciativa perdida, ¿vale? Tienes que tomar tú la iniciativa para esto, ¿eh? Vamos a ver Ahora, me tocaría atacar, habéis visto que salía el icono del tiempo, eso es porque gasta un poquito de tiempo, ¿vale? Para volver a recargarse, luego ves Los ataques especiales, como en todos los juegos, tienen que recargarse Y los ataques normales, pues, cada turno, ¿vale? Yo os explico así un poquito por encima y ya está Vale, chicos, aquí pone, el terreno está, esto es tutorial, ¿eh? El terreno está abarrotado de enemigos La ruta del tejado parece más fácil Elige bien tu camino Si elegimos la ruta del tejado, os tengo que decir que tenemos que coger al... Este, ¿vale? Al... no sé cómo se llama, la verdad Se llama Aguilar, pero no sé... Un Assassin's Creed, ¿vale? No sé si se llama Assassin's Creed, pero bueno, es este, ¿vale? La ruta del tejado Deberíamos ir por aquí ¿Vale? Y aquí tenemos tres opciones Tenemos las dos de los lados que no te pone cuánto es, ¿vale? Pero tenemos la opción del medio Arriba, el de la calavera Que te da un 83% de posibilidad de acertar, ¿vale? Tenemos un 17% ahí que puedes fallar Así que vamos a darle a este, ¿vale? Para que tire Y ahora ya se han dado cuenta Y vamos a hacerle este, venga Podría utilizar el otro Que me lo hubiera cargado de una, ¿vale? Seguramente Pero ahora... Me ha dado para elegir ese y ya está, ¿eh? Luego ya veremos a ver todo lo que podemos hacer Vamos a atacarle, ahí está La verdad es que Aguilar es súper poderoso Las cosas como son Atacamos otra vez, por favor Uy, hemos fallado, ¿eh? Hemos fallado ahí, ¿eh? ¿Quién me está dando papel? Uy, qué buena, tío Un criticazo, ¿eh? Criticazo esa Vale, vamos a ver El panel de habilidades en la parte inferior de la pantalla Sirve como recordatorio de las habilidades del héroe Seleccionado Mantén pulsada cualquiera de ellas Para obtener más información Aquí, supongo, ¿no? Vale, esto es para obtener la información Perfecto Mantén pulsada Vamos a mantener pulsado todos Vale, perfecto Vamos a irnos con Tarik, ¿vale? Vamos a irnos con Tarik Y vamos allá Ahí podemos darle más cositas Ahí está Y Aguilar no puede hacer nada Así que si me dejas irme Seguiremos, ¿eh? Si me dejas irme, seguiremos In theory Ah, aquí Estaba buscando la puerta Porque te ponen ahí la puerta Por donde tienes que ir Vale, eh Tengo un 30% de probabilidad de Acertar A lo mejor me tendré que haber cogido al otro A ver No puedo coger al otro, ¿no? Vale, pues vamos allá No lo conseguiré, ¿eh? Ah, pues sí Mira, lo he conseguido Perfecto Vale Vamos a coger a ¿Qué es lo que hay aquí? 30% Esto subiría al 60% Y esto sería un 5% Vamos a ir con Hamid, ¿eh? Tenemos esto 60% ¿Lo haremos bien? Yo creo que sí, ¿eh? No No, 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 no No lo hemos conseguido, ¿eh? No lo hemos conseguido A ver Con Hamid tenemos 83% Vamos a ir con Aguilar Vamos a ir con Aguilar Mirad Esto que tendría que haber hecho antes, ¿eh? Mirad, mirad Y a tomar por culo Ya está Básicamente Básicamente es eso, ¿eh? Ahora a este Vamos a hacerle Aquí Vamos a meterle un cebollazo Qué buena Qué buena Me lo puedo cargar de una, ¿eh? Me lo puedo cargar de una 32 Uf 8% Fuera Bien Bien Es muy fácil el juego La verdad es que No está nada mal, ¿vale? No está nada mal Hemos conseguido la misión Porque cuando te sale eso Es que hemos conseguido la misión, ¿vale? Tenemos que robar esos recursos Y fuera, ¿no? Objetivo ahí Esta misión completada Perfecto, chicos Perfectísimo, ¿eh? Tenemos que hacer que no muera ninguno Para conseguir las tres estrellas Seguramente, ¿eh? Como todos los juegos estos En los que tienes un equipo Si no mueren Consigues las estrellas, ¿eh? Vale, continuamos Y luego tiene aquí El tema de construir Tu sede y tal, ¿eh? Ahora lo veréis Si me deja Ahora lo veréis ¿Veis? Estoy en mitad de tutorial aún Objetivos Recogemos esto Bien Y el de mandat 3 Ahí estamos Hemos conseguido aposentos y despacho Vamos a ver si podemos hacer Algunos de estos, ¿eh? A ver si podemos construir Algo de esto Porque está bastante interesante Verlo, ¿vale? Vuelve a la sede Quiero ir a la sede Sí, sí, sí Quiero ir a la sede Ahí está, ¿vale? Esta es la sede, ¿vale? Quiero omitir todo No quiero los textos Ahí está Construir Vamos a construir Los aposentos ¿Vale? Y puedes elegir Donde tú quieras, ¿vale? Puedes elegir Donde tú quieras ponerlo Yo lo voy a poner aquí Por ejemplo, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí ¿Vale? Y construimos ahora El despacho Que el despacho Lo vamos a construir Aquí arriba, ¿vale? Ahí ¿Por qué ahí arriba? Básicamente porque sí No es por otro motivo Vamos a pellizcar Asigna Aguilar Ah, vale Tengo que asignar algo, ¿eh? Vale, vamos a asignar Aguilar aquí No sé para qué son Los aposentos de todo esto Ya lo veré Vale, dejamos ahí Aguilar Vale, el despacho Para hacer Para Pensar la misión y tal Vale, me obliga A ir a la misión Abajo, ¿vale? Donde está la tienda Hay otro Otra construcción hecha ¿Vale? Eso es un Un campo de entrenamiento ¿Vale? Es un Sitio que es como un dojo Y tal Para entrenar a tus personajes ¿Vale? Para entrenarlos Hacerlos más fuertes Y tal La verdad es que está bastante bien El juego Yo creo que hasta aquí Hemos visto todo Lo que es el juego en sí ¿Vale? Os he explicado un poquito La temática y tal Y nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Como podéis ver Podemos jugar ¿Vale? Podemos darle a jugar Os voy a explicar esto ya Y lo dejamos, ¿vale? Aquí podéis elegir Vuestro personaje Si tenéis más jugadores Más personajes Le dais a editar equipo Y podéis utilizar Otros personajes Así que sí, chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Dadle a like Y recordad que os podéis suscribir A mi canal También recordad que os podéis suscribir A mi canal También recordad que os podéis suscribir A mi canal Y me iba a decir otra vez Y también recordad que Me podéis seguir en Twitter En Instagram En Discord Y en Twitch Ajo en la descripción Tenéis todo el mismo Muchos días y ¡Adiós!